Juan D'Artés Juan D'Artés Las actrices Ana Coaxi, Natalia Juncos y Calu Rivero confesaron públicamente que fueron víctimas de acoso por parte de Juan D'Artés. Juan D'Artés Juan D'Artés Pero necesitamos el ok de la psicóloga para presentarla. Juan D'Artés Y remarcó que la joven está recibiendo contención psicológica porque es importante tener cierta estabilidad emocional para afrontar una denuncia de este estilo. Calu Rivero, Natalia Juncos y Ana Coaxi Las actrices que denunciaron públicamente a Juan D'Artés también manifestó que quisieron sobornarla para que no siguiera asesorando a ninguna de las denunciantes contra el ex protagonista de Patito Feo. Me ofrecieron dinero para no representar a las víctimas de D'Artés. Les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial donde representarlas. Ni Anita Coaxi ni Natalia Juncos no tenemos ninguna causa para representarlas porque nunca fue notificada. Como los hechos ya prescribieron, Rivero, Juncos y Coaxi no pudieron denunciar al actor en la justicia. Por el momento, Juan demandó a Calu por daños y perjuicios luego de que su ex compañera de Dulce Amor lo denunciara públicamente por abuso. Y este jueves se está llevando adelante una audiencia preliminar en los tribunales de Comodoro Pi. ¡Suscríbete al canal!